Se sabe que las mascarillas quirúrgicas lo que hacen es evitar que tú, si tienes una infección, transmitas el virus. Hacen una cierta protección también para evitar que adquieras el virus. O sea que es mucho mejor que nada. ¿Qué ocurre con las de tela? Pues la tela genera una cierta protección. Está claro que no es la misma que las mascarillas quirúrgicas, que son de un material concreto, tienen varias capas de tejido, porque lo que marca realmente el tipo de mascarilla es el tipo de tejido y las capas de este tejido que se generan en la mascarilla. Lo ideal, sobre todo para individuos inmunodeprimidos, es utilizar mascarillas que se denominan FFP2, porque estas evitan tanto que tú contagies como que adquieras el virus.